AQUEL FUE EL PRECIO DE MI ARROGANCIA OLVIDADO, PERDIDO, SOLO, DESESPERADO ¡NO! ¡NO PUEDO! ¡NO LLEVAR! ¿Y ESTO QUÉ ES? ¡EXPLÍCAME QUE SON ESTAS MARCAS EN LA FRENTE! Marcas, no lo sé, algo satánico, el diablo ¿Sabes esas marcas raras que tenía en la frente cuando lo encontraste? ¿A qué verían? ¿Le protegen o qué son? Nunca me he metido en la magia negra, nunca conseguí entenderla, en fin Puedo ofrecerte un chicle o un caramelito de menta Caray, no me gusta verte así, Barney, no sé ¿Sabes qué? Si averiguas el significado de esas marcas satánicas, por lo tanto, deberás renunciar a tus posesiones terrenales ¿Te refieres a esto? Sí, esto Y esto Y ahora, esto de aquí Ya está, eres libre, eres libre Gracias Adiós Chao, chao Adiós Adiós Prepárate a renacer, querida Y recuerda Nada es permanente Ni siquiera la muerte Adiós Adiós